Hace una semana que venimos tomando examen, hoy le tocó a la escuela Matías Romano, todos sabemos el trabajo que estamos haciendo junto con la doctora Mendoza acá, ayudándole a los chicos, principalmente del barrio Villahermosa. Es un trabajo que estamos haciendo durante todo el año, hoy le ha tocado cambiar el cinturón, después le hicimos un pequeño agasaje junto con la doctora. Estamos ayudándoles para que siga siempre creciendo lo que Matías había comenzado, ayudando a los chicos y nos sentimos contentos porque sabemos que podemos ayudar a muchos niños que necesitan, junto con nuestra provincia, nuestro señor gobernador que siempre nos da el espacio físico para que nosotros también podamos trabajar y ayudando y hacemos una provincia sana y creo que más que nunca queda demostrado que los chicos hoy tienen una actividad, conteniéndolos, ellos pueden estudiar, darles recursos para que ellos sigan adelante y sobre todo trabajar con valores con los chicos que es lo más importante. ¿Cuántos chicos fueron examinados? Hoy han rendido 30 chicos, se clasifica, hay muchísimos chicos acá, pero se clasifica los que todo el año son constantes, son responsables, ellos compiten, viajan, bueno, estamos constantemente ayudándolos para que ellos sean perseverantes, hoy, bueno, estamos muy contentos porque siguen crecimiento el cipalqui dentro de Formosa. ¿Qué es el cipalquido? El cipalqui es, en realidad el cipalqui es de origen mongol, pero como un maestro lo enseñó en Corea, bueno, lo empezó a difundir en el año 1970, trajo el maestro Sonayu a Buenos Aires, y de ahí empezaron a graduarse muchos maestros que hoy tienen muchas asociaciones, federaciones por todos lados, tenemos compañeros en otros países, bueno, y el cipalqui que se trata de la defensa personal, especialmente, ¿no?, que, bueno, el maestro Sonayu ya no está más, pero nosotros seguimos todo su conocimiento en todos lados. ¿Y también enseña disciplina, control, imagínate? Se trabaja primero que todo con la disciplina, la conducta, los valores, el arte marcial es un deporte, dando ejemplos sobre todo, que en eso se rescata a mano. ¿En verano vas a seguir? En verano comienzan colonias cipalqui, porque en parte de cipalqui van a tener otros juegos, estamos viendo con la autora de traerles pelotas, otros recursos más para que los chicos estén contenido, llevarlos a la pileta, así que ya vamos a ir trabajando, porque sé que va a comenzar la pileta del paraíso de los niños, bueno, que ellos también tengan un lugarcito para que ellos puedan divertirse. Apoyo más psicológico que otra cosa, sí, los que más trabajan, bueno, es ella, los padres que colaboran con ellos, ya te digo, mi aporte es más, no sé, sentimental más que nada, el crear la escuelita. Claro, y también es de alguna forma extender la memoria de Matías. Claro, por supuesto, sí, sí, Matías, mi hijo. Y nada, como ponía recién en el Facebook, era como, es la continuación de un sueño que él tenía realmente, que era el de formar esta escuela, en realidad. ¿Y se ha cumplido? Sí, se ha cumplido, tenemos el primer cinturón negro después de cuatro años, y obviamente, es un orgullo para nosotros. ¿Cómo se vive el recuerdo de Matías? Hoy feliz, sí, todos los días. ¿Por todo cuando se ve a estos chicos? Sí, un chico con tanta disciplina, tan feliz, tan sano, y bueno, ellos son la prolongación de él. ¿Feliz por lo que hizo su hijo en vida? Eternamente feliz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ruamón! ¡Ruamón! ¡Adiós! ¡Ohh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Hah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yah! Pero cuando la morda encima selección es la parte inferior y eso se está enfriando en el otro lado. A continuación de extensión de la gente que se está enfriando en el otro lado. Gracias por ver el video